¿Qué tenemos que considerar a la hora de ubicar el árbol en el suelo? Primero, que las raíces estén en contacto con el horizonte más fértil, que es el horizonte superficial. Debemos hacer un pozo que tenga por lo menos 50 centímetros, 60 centímetros, ¿para qué? Para aflojar bien el suelo y de esa manera poner las raíces en contacto con el suelo más fértil. Para eso, cuando hacemos el pozo, separamos el horizonte A del horizonte B, que es el más clarito, el horizonte arcilloso, eso va a depender de cada tipo de suelo. En el caso del suelo que nosotros plantamos hoy, tenía un horizonte A bastante profundo, de 60 centímetros, por lo tanto, solamente una pequeña porción de 10 centímetros fue separado. Cuando se ubica las raíces, en este caso nosotros le agregamos un sustrato nativo rico en microorganismos benéficos, como es la tierra de hormigueros, para activar la vegetación de esa raíz. Bueno, cuando ubicamos el árbol es muy importante que la base del suelo esté por debajo del punto de injerto, para evitar que la raíz brote, ya que el árbol injertado está compuesto, este individuo, por dos especies. Una que hace de raíz, por lo tanto, adaptada a la absorción de nutrientes, y otra que hace de copa, que está adaptada a la producción de la fruta. Es muy importante que el punto de injerto no esté enterrado, porque si no, la variedad que hace de raíz va a brotar en detrimento de la producción de fruta. Bueno, teniendo en cuenta estas consideraciones de ubicar el punto de injerto sobre el nivel del suelo, y que el nivel del suelo esté a nivel de la base de la planta. Bueno, cuando nosotros compramos un frutal, nos da un poco de cosa, es un frutal que está injertado, pero que no está manejado en cuanto a la distribución de las ramas. Por lo tanto, generalmente tiene un tronco de por lo menos un metro de largo, y una ramificación superior. ¿Por qué es importante cortarlo a nivel de 50 centímetros? Porque eso nos va a garantizar una conducción en copa con un tronco principal bien bajito, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué debemos considerar a la altura del corte? Por lo menos cuatro o cinco yemas distribuidas en forma pareja a lo largo de toda la circular del árbol, para que las ramas principales no se sombreen entre sí. Vamos a hacer el corte por encima de la yema, de una yema en forma de bisel, para evitar que la humedad se acumule en el corte y pueda ser una puerta de entrada para hongos, bacterias y virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!